sí soy yo otra vez lo siento de verdad pero le juro que estamos buscando sustitutos para que no tengan que aguantar a este soquete tanto tiempo este fue uno de esos mensajes de amor que nos han dedicado por estos días y que conste estoy totalmente de acuerdo contigo hermano vikingo pero ojo soquete se escribe con z esto es con filo un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos la cuba que intentan mostrar al mundo en las redes sociales es una cuba donde las minorías son oprimidas donde pulula el racismo la violencia de género y la homofobia donde el estado discrimina sin que haya atijo alguno de derechos negando incluso cualquier conquista social de la revolución al menos ese es el mensaje de yotuel ex oricha se acuerdan de él el supuesto racismo institucional en cuba es otro de los mensajes de la operación yotuel al régimen cubano le jode que cantemos seis negros pidiendo libertad titulaba la razón yo he sentido más racismo en cuba que en parís aseguraba yotuel en otra entrevista para atacar seguidamente al movimiento black lives matter de eeuu por ser oigan bien racista en cuba los negros solo tenemos dos opciones ser deportistas o cantantes declaraba de nuevo a un medio de colombia colombia un país donde como todo el mundo sabe ni hay racismo ni discriminación racial verdad que no es curioso que el mismo yotuel haya tildado a black lives matter de racista mientras que a su vez este movimiento que lleva años luchando contra la discriminación racial ha apoyado a cuba en su lucha contra el injusto bloqueo estadounidense pero hay racismo en cuba por supuesto que sí el racismo es un problema cultural que no se resuelve con una norma jurídica o con una política equis la pregunta crucial sería que se hace en cuba contra el racismo la respuesta podría hallarse por ejemplo en los esfuerzos de la comisión aponte perteneciente al uniac y en el recientemente aprobado programa nacional contra el racismo y la discriminación racial claro hay que tener en cuenta las condiciones específicas de nuestro país de nuestra historia de ahí que la comisión aponte y este programa apunten a la noción del color cubano en un país que ya está demostrado que realmente somos mestizos todos y que además tenemos una revolución que le sirve de paradigma de igualdad y de libertades al mundo cómo es posible que podamos sostener prácticas discriminatorias por el color de la piel eso no se lo puede imaginar nadie en el mundo entonces yo pienso que la propia pervivencia del socialismo en cuba la supervivencia del socialismo este sistemático intento por secuestrar causas sociales por alienarla del camino de la revolución no sólo nace del desinterés o del altruismo o de una versión auténtica contra el proyecto socialista se ha probado una y otra vez que existen fondos destinados a financiar este tipo de proyectos que intentan dividir a la sociedad civil cubana y enfrentarla contra la institución paradójicamente estos mismos activistas se reúnen con infames personajes como luis almagro secretario de la oea también conocida como el ministerio de colonia cuál es la coherencia entre la supuesta lucha por los derechos en cuba y la alianza con personajes que encarnan la injerencia el coloniaje la discriminación entre esas causas que suelen ser manipuladas está la causa de la mujer intentan mostrar una cuba permisiva con la violencia de género y se suele también soslayar el trabajo sistemático que organizaciones como la fmc han venido realizando a todo lo largo y ancho de la historia revolucionaria incluso se silencian iniciativas como la del programa de adelanto de la mujer que buscan seguir resarciendo la inequidad de género en cuba pero no sólo existen en nuestro país iniciativas o compromisos desde la institucionalidad o desde las organizaciones políticas existen colectivos emergentes que se han preocupado por profundizar en cuba la lucha contra la violencia de género la misoginia y el machismo en sentido general cimarronas es uno de esos colectivos que aboga por la causa feminista pero desde un feminismo anticapitalista y profundamente comprometido con la revolución de paso la debida promo tienen página de facebook y canal en telegram así que a seguir a estas valiosas muchachas y como muestra de su trabajo les dejamos un vídeo que realizarán a propósito del primero de mayo donde vindican parte de su agenda y agrupan a varios jóvenes en torno al trabajo en las comunidades Mako la goma es mente en de ser ni en dioses reyes ni ministros está el supremo salvador nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar soplemos la potencia establecer estrategias de forma creativa para resolver los pequeños firmes que a diario se enfrentan y que se van acumulando se vuelven a resolver un problema nosotros queremos formar parte de la agenda que indique la participación ciudadana más popular el trabajador es la voz siempre va a ser la voz en un país socialista tenemos un mundo que ganar agropeco todos en la lucha final el género humano es la internacional es la internacional es la internacional pero quizás la causa más controversial y manipulada con respecto a Cuba en los últimos años ha sido la de la discriminación por la orientación o identidad sexual Francisco Rodríguez Cruz Paquito de Cuba periodista de trabajadores y activo defensor de los derechos de la comunidad LGBTI quien por cierto tiene una sección que se llama Confilo en su periódico aceptó nuestra invitación para hablarnos un poco sobre este tema buenas muchas gracias por la invitación a este programa Confilo que bueno muchos colegas amistades pensaban que el programa era mío porque yo tengo una sección con igual nombre en el periódico trabajadores que viene de haciendo radio de palabra Confilo desde hace tantos años y ya creían que crearon un conflicto con eso pero no tranquilo que como yo les dije hay filo para todos y bueno y quizás la idea era esa buscar una contradicción también porque de eso se trata en estos temas de la guerra mediática y del enfrentamiento que se busca de cualquier causa que sea posible crear un conflicto para manipularlo para magnificarlo para una contradicción cualquiera pues escalarla a niveles que pueda provocar un descontento mayor y eso precisamente es lo que ha pasado con el tema de los derechos de las personas lesbianas gays bisexuales trans intersex en Cuba que ha sido un tema en el cual producto de su misma evolución histórica a nuestro proceso revolucionario le ha costado trabajo llegar en ese crecimiento en ese entendimiento de esos derechos y que a lo largo de las primeras décadas de la revolución se convirtieron efectivamente errores que estaban determinados entre otras cosas por el nivel del desarrollo científico en ese momento y que no fueron solo de nuestro país sino a nivel mundial y esto se ha ido se busca muchas veces esta leyenda negra para tratar de desconocer una realidad que es que este tema lo puso en la agenda pública lo promovió lo ha ido desarrollando madurando e incluso preparando al activismo para abogar por ello desde la institucionalidad desde el Centro Nacional de Educación Sexual y desde el liderazgo personal incluso de su directora Mariela Castro Espín y este hecho pues es lo que se trata muchas veces de manipular desde las redes y convertir en campaña política en contra de la revolución en contra de lo que representa el CNSEX y su directora y quienes trabajan alrededor de esta iniciativa pues convertirlo en un conflicto más para alimentar ese presunto o herido descontento que se trata de buscar no vendamos a Cuba como un paraíso si fuéramos un paraíso no necesitaríamos seguir desafiando poderosas fuerzas dentro y fuera del ámbito social y nacional por supuesto que en nuestro país sigue existiendo machismo racismo homofobia taras sociales de las que debemos irnos desprendiendo pero no dejemos tampoco que nos roben las banderas de estas luchas es vital para el socialismo que defendemos que todas las causas justas puedan hallar lugar en él y que cada persona que sufra una opresión pueda encontrar un aliado en nosotros que todas las formas de liberación se puedan identificar con una palabra revolución síganos en nuestras redes sociales y comenten ahí todo lo que les parezca claro no vamos a tolerar comentarios racistas homófobos misóginos cualquier cosa lesiva a la dignidad humana si van a meterse con alguien métanse con nosotros y recuerden regresamos el viernes justo después de la novela hasta entonces manténganse con filo chao gracias a todos ¡Gracias!